La vida nos da grandes y hermosos regalos. Hoy quiero agradecer la enorme oportunidad de dirigirme a un hombre que admiro profundamente. Por su sencillez, por su profunda humanidad, por su fe en la redención de la humanidad. Hoy quiero agradecer al Maestro Edgar Morán por su sapiencia, por su amor, por haber creado una oportunidad para aquellos que creemos que todavía tenemos oportunidad. Maestro, en tu 92 aniversario, celebro tu vida y te digo gracias, felicidades y ha sido el más hermoso de los regalos en mi vida. Gracias por ver el video. Hablar de la obra de Edgar Morán es tan apasionante como la naturaleza misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Desde el Pueblo Mágico de Jiquitpan, México, felicidades mi querido doctor Morán. Gracias. 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 Gracias.